hola amigos de youtube que es el usuario y estamos acá en minecraft y bueno vamos a hacer una nueva serie de mods y bueno esta serie de mods la estaba planeando hacer una serie de mods con todos los mods de karmaland solo los mods de karmaland y bueno los voy a tratar de utilizar bien no me voy a decir que sí que no nos importa eso que nos depara el destino vamos a esperar que cargue si es verdad como que me estoy apureciendo pues ah ya te llevo a decir y se me crece si si yo ya se pensar eso entonces vamos a bajarle esto bueno vamos a ver si en opciones y eso bueno ya entonces o sea va a tener que bajarle la renderización a 8 joder pero que está sonando así si apenas entré y ya me están explotando cosas por ahí y yo no entiendo nada yo no entiendo nada y yo no entiendo y yo no entiendo todo es que quiero ver tantas cosas que no entiendo como what the fuck what the fuck bueno si tengo esto no puedo coger o sea ah es pared de stank pero aquí es que se hace con un vidrio y alrededor esto eso es lo que necesitaba porque bueno vamos a tratar de conseguir un hacha para poder cortar unas cositas un ratico nada más un momento ponerme la milenium blade milenium blade que sea entonces milenium blade joder joder pero acá acá ya puedo eliminar esto y ahorita lo elimino bueno espero no me voy bueno ya volví a ver mientras yo voy de compras tú tienes que cuidar al niño yo no sé cuidar ningún niño entonces por qué no lo cuidas porque no puedo no sé cómo hacerlo entonces por qué no lo haces porque no puedo intentarlo es que voy a fallar tienes que intentarlo y si te pasa mal la vida te dice no lo puedes hacer tú dices y por qué no y le tienes que decir tú no me tienes que decir lo que yo puedo hacer y usted no me dice y usted me dice que yo no lo puedo hacer cojo una hacha ¿qué se hace con las hachas? cojo una hacha ¿qué se hace con las hachas? cojo una hacha la tiro a la lava y se acaba el cuento cojo una hacha cojo una hacha la tiro a la lava y se acaba el cuento ¿esto qué carajo se hace con las hachas? vamos a darle el sonido a esto entonces a ver bueno yo ya sé un poquito de esto entonces vamos a ver necesitamos bueno vamos a coger 20 de esto lo vamos a intercambiar por growth por un stack de growth esto todo raro entonces vamos a empezar como siempre hay que hacer el survival y eso pero esto lo intercambio otra vez y me tiene que dar un stack de esto un materialito raro que no me quiere aparecer él no quiere hacerlo y yo si quiero tenerlo él no quiere hacerlo y yo si quiero tenerlo dios ay aquí no sé eso tampoco veis dónde está en serio es que yo soy ciego pero de la vista o sea uno puede ser ciego de lo que sea de un ciego de boca o sea no puede hablar es obvio o no una patrón que ahora hay materiales de estos se pica más rápido ¿tú qué es? esto es ti otra vez otra vez ahora ya veo muchas cosas no sé qué pero muchas cosas el vídeo vamos a coger uno de estos por un vidrio ya no vuelvo y a ver esperen que pero ¿por qué se me laguea? si quiero si quiere si quiere estoy así en short pero no quiero que se me laguee o sea ya hay copper creo creo no sé entonces grava de grava tres un hacha y una espada y una pala y un horno eso aquí ya me puedo hacer de 23 cosas ¿qué es lo que se laguea? ¡ay! ¡joder! ¿pero yo qué hice? ¿yo qué hice? ¿qué hice? ¡ah! por favor ya no puede ser un maico momento donde pueda estar es que quiero desactivar uno quiero desactivar lo que sea pero no quiero esto o sea o sea es que me cago vamos a dejar que cargue pero cargó bien a ver ahora vengo y digo pues ahora quiero esto pues lo tengo ya quiero esto pues ya lo tengo quiero esto pues ya lo tengo entonces vamos a venir vamos a coger mucho de esto digamos de una manera venimos y decimos pues ahora quiero quiero un cosa de esto todo raro pues ven con las benditas vacas que caben todo es que me dieron noche o sea que caiga yo o sea que caiga yo yo o sea ahora puedo correr pero saltar guiñar el ojo ir al baño como si no hubiese eso mañana que lo aplicamos como gran que lo que sea que lo que sea que lo que sea que lo que sea o sea no 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 I don't hear you I am the world I don't hear you 3 juegos de lado aquí ya que no sé qué carajo bueno, esperen yo veo algo solo fue inventado pero sí costé entonces, a ver joder hacemos un montón de palos venimos y hacemos así ¡puya! 7 esos entonces venimos hacemos una mesa de crafteo con horno 4 1, 2, 3 1, 2, 3, 4 entonces venimos y juntamos esto aquí, esto aquí, esto aquí y esto aquí esto pues es partner esto es lo que sea y esto también bueno, esto es para construir y bueno, a ver como así, entonces tiro algo aquí y ya, ya se podre no entendí nada pero bueno no entendí nada pero bueno entonces venimos aquí con esto venimos ¿nos queremos hacer un pico? pues necesitamos esto necesitamos mucho un partner y la X y esto entonces venimos aquí venimos, si la queremos de madera bueno, vamos a conseguir algo a ver, aquí hay un desierto ahora lleva el aluminio es que se graba el aluminio otra vez se puso a a llover ¿cuánto lleve por aquí? ¿what? ¡sí! ¡ay Dios! ¡me asustó! ¿pero por qué cayeron? ¿eso qué es? ¿what the fuck? ¿what? ¡what the fuck? ¡no! ¡yo no quiero! ¡no quiero morir! ¡muere! ¡tú eres el que va a morir! o sea, cayó de todo ahí no, pues no hizo nada y te la llanto es que necesito un cactus es que me caen esos bloques ya voy a caer ese box entonces yo ya sé más o menos ¿qué es lo que es eso? ¿qué fue eso? ¡oh ya!